Esta es la diferencia entre un evento de latinos y uno de americanos. Mira estos locos. Mira esto. Estamos aquí en la casa de Giselle y Denny. Acabamos de tocar un proyecto. Ahí están a Federico y Erick que hicieron muy buen trabajo. María, a Maia, Giselle y Denny. Mira Marile. ¿Todo bien? Gracias. Lo positivo. Sigue sin metal. Esto es por eso que todos está en los negocios. Esto es todo sobre hacer gente, hacer dinero, hacer dinero, tener saludables. ¿Sabes? Lo positivo atrás, lo positivo. ¡Atrá lo positivo! Si ustedes no van a ir a Orlando, están perdiéndose lo mejor del mundo. En Orlando nos vamos a divertir muchísimo. En Orlando nos vamos a ir del 6 al 8 de junio. Para Orlando nos vamos a divertir mucho. Inscríbanse, urgente, ¿ok? Los positivos. Ustedes quieren estar alrededor de todas estas personas positivas. Apaguen el televisor, Univision, Telemundo, todas esas novelas. Lo único que están haciendo es atrasándolos. Y todas esas noticias que mataron a no sé quién, que violaron a no sé quién. Confídate de todo eso, ¿ok? Bendiciones, los quiero.